La Policía Vial continúa quitando objetos que se utilizan para apartar espacios de estacionamiento en las inmediaciones de la FENAPO. Los franeleros que deciden apartar y cobrar por estacionar vehículos a las afueras de la Feria Nacional Potosina ha sido un problema con el que se continúa batallando, afirmó el director de Policía Vial Filemón, Juárez Santana. Mencionó que los elementos viales han continuado retirando objetos que se utilizan para apartar lugares, ya que algunos franeleros no respetan los señalamientos que emitieron las autoridades. Diariamente seguimos llenando nuestros vehículos de objetos que están por ahí apartando lugares, lo cual no está permitido. Están infringiendo el bando de policía y gobierno, están infringiendo el reglamento de tránsito y tenemos por fuerza que retirar los objetos. Por otro lado, el director mencionó que hasta el momento no se tiene ningún franelero o persona que aparta el lugar alrededor de la FENAPO detenido, pero afirmó que se trabajará en ello. Con información de Ronald Uriel, para Noticias Rosales Potosí, Brisa Jaimes.